Señores, Tocopita, su majestad del fútbol pone frente a frente al clásico de todos los tiempos, el clásico más añejo. Anticipa, sale del fondo Roberto Fernández y encabeza la réplica de Guarani que la mete profunda, solo para el gol está Oviedo, se acomodó Oviedo, tiró, tiró, gol. Gol de Guarani, Alfio Oviedo, gran arranque de Roberto Fernández que cruzó la pelota, Alfio Oviedo se metió decidido, escapó del arquero y definió Alfio Oviedo. Saúl Salcedo en el área, vino el centro, golpe de cabeza, Bryan la mete de vuelta, otro rebate, va Roque, tira, tapa, Sergio Roque. El zurdazo termina afuera que cerca estuvo Olimpia del empate, sale el zurdo, cruza la pelota para que la corra Piru, va Piru, está en el área, sigue Piru, centro. Gol, entra Colmán, le va a pegar, enganchó Colmán, tocó para Florentín, un rebote, palo, Florentín, gol. Gol, gol de Guarani, 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 el goleador del campeonato, José Florentín. Cuando parecía que ya se diluía, Guarani tuvo una carga profunda, las situaciones fueron varias, finalmente Florentín remató cruzado, pegó en Santa Cruz y se metió esa pelota. Bryan Ojeda, ojo que Florentín fue amonestado por reclamar la pelota de Richard Ramón Sosa, cruza el remate, el arquero Roque, gol. Gol. Gol, 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 Olimpia, Roque Santa Cruz de atropellada, con sí, Olimpia, el objetivo de convertir un gol tempranero en el arranque del segundo tiempo. Va Sosa, se metió por el medio, sigue Sosa, la filtró para Roque, va Roque, tiró y tapó Servio. El zurdazo de Roque, ataja Servio. Olimpia mucho más profundo en el segundo tiempo. Le va a pegar el Piro, el Piro le pegó, rebotó la pelota en la barrera, golpe de cabeza. Le va quedando a Alfio, Alfio que toca para Josué, fondo de cancha, Josué mete el centro, pide el mano. El arco da córner. Bueno, ya había una mano, se desvía esa pelota. Abrazos entre Ramón Sosa y Marcelo González quienes presidieron al River. Hay revisión. Hay revisión. Mario Díaz de Vivar va al monitor. La determinación de Díaz de Vivar es penal para Guaraní por mano de Salazar. Penal para Guaraní y va Servio, se va Servio y le pega a Aguilar. Alfredo Aguilar voló sobre el parante derecho. Epa, adelanto de Alfredo Aguilar. Adelanto de Alfredo Aguilar. Y va a hacerle vuelta. Tiene que tener un pie sobre la raya y Servio de vuelta. Estaba adelantado Alfredo Aguilar. El pie izquierdo es el que está más cerca pero está fuera de la línea. Díaz de Vivar que autoriza. Y va Servio, Servio. ¡Gol! 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 ¡Gol de Guaraní! Servio cambió de lado. Aguilar buscó de nuevo el palo derecho. Servio convierte. Y así celebra después del desencanto que representó que el primer penal pateado haya tapado Alfredo Aguilar. Es el final, señores. Gran triunfo de Guaraní. Guaraní en la cima del campeonato. Guaraní 3.